Pues nada, sin entretenerme más que damos paso a la reunión de makers para poder colaborar entre todos y ver cómo fabricar el mejor medidor de CO2 y ver un poco todo lo que se ha ido haciendo. Bueno, como sabéis, ahí lo formamos todas entidades. Ahora José Luis lo presentará en detalle y es un trabajo que realizamos de manera voluntaria, sin ningún interés político, sino simplemente lo que nos motiva es difundir el hecho de los aerosoles y la importancia de medir el CO2. Te dejo, José Luis, que hagas la presentación y que ya empieces con tu parte. De acuerdo, pues gracias a los que habéis venido. Como decía Patricia, pues somos una coalición de científicos, de grupos ciudadanos, identidades que estamos tratando de ayudar a frenar la pandemia a través de parar la transmisión por el aire, de la ventilación y de la medida de CO2 como una cosa muy útil en el invierno para poder ventilar lo suficiente sin helarnos de frío. Y pues eso, no tenemos ni ánimo de lucro, ni color político. Entonces las cosas que estamos haciendo dentro de Aereamos, pues somos un grupo heterogéneo. Entonces, pues nos contarán las pruebas de los medidores comerciales para ver cuáles están disponibles y funcionan. Pilotos de despliegue en varias ciudades, en Valladolid, en Valencia, en Zaragoza. Desarrollo de medidores de bajo coste, pues algunos para compartir con makers y otros tratando de hacer producción masiva. Y entonces COVID Warriors y Crypto Urbania nos lo contarán después. También estamos tratando de hacer comunicación a través de YouTube, de Twitter, de diferentes documentos con escuelas y administraciones y con el público. Y una cosa importante es que no vemos esto como una cosa que es nada más para luchar contra este virus y luego ya, sino que esto es una asignatura pendiente que debe llegar para quedarse. La ventilación se ha ignorado, no solo en España o en Latinoamérica, sino en todo el mundo, por razones de un error histórico de negar la transmisión por el aire y tal. Entonces esto de medir el CO2 y asegurarnos de que ventilamos bien es una cosa que ya debería quedarse permanentemente. Entonces tenemos esta voluntad de tratar de empujar en esta dirección. Y bueno, pues en cuanto a por qué hacer esta reunión, pues eso, hay algunos grupos de makers dentro de Aireamos, pero sabíamos que había muchos más, se veía mucha gente en Twitter. Y la idea era un poco pues tratar de ayudar a coordinar, de que la gente vea lo que está haciendo la otra gente. Entendemos que los makers compartís todos los desarrollos y tal y cual, pero claro, a lo mejor hay uno que sabe más de sensores, otro que sabe más de cómo conectarse y tal. Entonces la idea era de tratar de evitar que la gente tenga que reinventar la rueda y compartir la información. Entonces, bueno, pues vamos a hacer a la siguiente, por favor, sí. Entonces lo que vamos a hacer hoy, pues voy, estoy explicando los objetivos y luego presentaré un poco por qué hay que medir el CO2 y luego diremos qué hemos aprendido de los sensores comerciales. Y después Juan Goyko le hablará de una introducción, es uno de los makers, una introducción a los temas que vienen y luego hablaremos, pues hay gente que nos ha mandado sus implementaciones, una transparencia o dos y entonces hablaremos de estos temas. Entonces queríamos tratar de estructurarlo, o sea, cuando habléis o cuando comentéis o lo que sea, en estos temas. Primero está qué sensor escogemos, el sensor al final lo compramos y ya hemos dicho muchas veces hay que escoger sensores en edir, pero dentro de los sensores en edir hay diferentes tipos y hay gente que sabe más de cuáles y por qué y los ha probado. Entonces, pues la gente que sepa más de sensores, por favor, que nos hable de esto. Luego está, digamos, la plataforma, el chisme, todo lo que es el chisme físico, pero que no es el sensor, tanto como el arduino, la electrónica, como la caja, como todo ese tipo de cosas, las baterías, el display. Luego está cómo nos conectamos a internet para pasar los datos, hay diferentes maneras. Y finalmente, pues una vez que los datos están en internet, en qué plataforma está y cómo se puede hacer eso visible y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que sabe más de unas cosas o de otras y la idea pues era eso de, por favor, que cada uno se enfoque en lo que más sabe. Bueno, y bueno, también otra cosa que queríamos ver era si podíamos crear o publicitar canales que a lo mejor existen ya de comunicación para continuar. Entonces, muchos usamos Twitter y estamos usando COVID-CO2, es más, para las medidas, y hemos propuesto esto de makers-CO2 para más bien la comunidad de makers, pero tal vez estos canales ya existen y lo que tenemos que hacer es a lo mejor darlos a conocer. Bueno, siguiente, por favor. Pues voy a contar brevemente, pues eso, por qué, por qué, qué me dice O2, voy muteando, uno que va entrando. Entonces, deciros, pues eso, yo soy profesor de química y ciencias ambientales aquí en Colorado, especialista en cosas de aire y de aerosoles y tal, y aquí está mi Twitter, entonces ahí es donde suelo poner las cosas, ahí pongo mi correo, pero lo tengo bastante saturado, entonces, si realmente es algo importante, pues escribir, pero si no, pues daros cuenta que no puedo contestar a todo, ¿no? Luego, si a la gente que le interese más detalles sobre esto de la transmisión por el aire, en el primer enlace ese de COVID-Arosols están las diapositivas que enseño cuando hablamos de esto con mucho tiempo, ¿no? Y en ese último enlace están las preguntas frecuentes sobre esto y sobre cómo protegernos, ¿no? Sobre todo de la transmisión, entonces esos son enlaces generales. Siguiente, por favor. Vale, pues entonces, muy brevemente, porque ya creo que si estáis aquí ya lo sabéis, usamos el CO2 porque es un indicador de cuánto aire exhalado hay de otras personas, ¿no? Y este virus se transmite cuando salen virus en este como humo invisible que sale de nosotros y se queda flotando y entonces lo podemos respirar, ¿no? Entonces, como muestra este diagrama, pues de alguien que está infectado sale el CO2 y sale el virus y se comportan de manera similar, sobre todo a corto plazo la mayoría de los contagios se ven cuando la gente está compartiendo el aire al mismo tiempo, ¿no? Y en esa escala de tiempo el CO2 y el virus se comportan bastante parecido. No es perfecto, pero es la única cosa que podemos medir que nos indica el virus. Y que se pueda medir de una manera factible, ¿no? Que podamos hacer o comprar o hacer medidas que no sean muy caros, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis más detalles, pues es la sección 9 de las preguntas frecuentes. Pues eso es lo que le damos a la gente y normalmente una vez que ven eso ya no nos preguntan más, ¿no? Hay muchos detalles técnicos, algunos seríais científicos y tal. Hemos escrito un artículo con un postdoc mío, ese de Penn y Jiménez, que está ahí, está ahora en revisión, donde nos metemos mucho más en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero vamos, para comunicación con el público, para la gestión de la pandemia, estamos tratando de estar en un nivel simple, ¿no? O sea, que si pudiéramos conseguir que se midiera CO2 en la mayoría de los sitios y se mantuviera por debajo de un cierto nivel y se mejora la situación en los sitios donde está mal, se identificase en los sitios que está mal y se mejorase la situación, esto sería un gran beneficio, ¿no? Luego, a medio plazo, pues hay que hacer las cosas un poco más sofisticadas. Siguiente, por favor. Vale, entonces, pues, por contar un poco un caso, o sea, para la COVID todavía no hay casos, pero hay un caso, por ejemplo, publicado para la tuberculosis, donde se ve que la ventilación reduce los contagios. La tuberculosis también se transmite por los aerosoles, pero es una enfermedad muy lenta. La gente contagia durante un año y se transmite muy lentamente, es menos contagiosa que la COVID, ¿no? Entonces, este gráfico nos muestra los casos en una residencia de estudiantes en Taiwán, donde empezaron a ver que salían casos de tuberculosis, ¿no? Esto es cuando los van identificando. Y entonces se da cuenta la universidad que tienen una ventilación muy baja y el CO2 está a 3.200 partes por millón, ¿no? Dentro de esa residencia. Mandan a los ingenieros, ventilan 15 veces más, ¿no? Y, de repente, el CO2 baja a 600, ¿no? Que ya son solo 200 por encima del exterior y el brote se extingue, ¿no? Aparecen algunos casos que seguramente se habían transmitido en este periodo, pero el brote se extingue, ¿no? Entonces, y vamos, la OMS, la CDC, el Ministerio de Sanidad, todos nos dicen que la ventilación funciona para la COVID, ¿no? Y es por esto, ¿no? Vale, y siguiente, por favor. Entonces, pues una cosa que, claro, que hay que decir, pues si medimos el CO2, ¿qué límite ponemos, no? Porque si podemos poner un semáforo en nuestros chismes, en nuestros medidores, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar esto un poco. El riesgo al final de infección es proporcional al delta CO2, que es la cantidad que hay en el interior menos la que hay en el exterior, ¿no? Al exterior suele haber 400 y algo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, no hay ningún nivel de delta CO2 que nos dé un riesgo cero, ¿sabes? Si hay 700, pues hay menos riesgo que a 1.000, menos riesgo que a 3.000, pero siempre hay algo de riesgo en interiores, ¿no? Entonces, pues hay que elegir un nivel que sea factible y que reduzca mucho el riesgo, ¿no? Por ejemplo, para la distancia social nos dicen un metro, un metro y medio, 1,8, Estados Unidos seis pies o dos metros, tal. Al final, lo que hablas con la gente de la OMS o tal, dicen, hay que dar un número que sea factible, ¿no? Y que reduzca mucho el riesgo, ¿no? Entonces, para el aire exhalado, digamos, para entendernos, en el aire libre hay 400 partes por millón, ¿no? Y en el aire exhalado hay 40.000, ¿no? Entonces, cada 400 más a partir de las 400, pues es el 1% de aire exhalado, ¿no? 800 partes por millón es el 1% de aire exhalado, 4.400 es el 10%. Cuanto más aire exhalado por otros inhalas, más números tienes para respirar muchos virus e infectarte, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues lo que recomendamos nosotros, pues es que sea... Los medidores se pongan en naranja en 700 y en rojo en 800, ¿no? Tratar de mantenerse por debajo de 700, pero ya 800 es un nivel de... Empieza a ser de alarma, ¿no? Esto durante la pandemia. Para antes de la pandemia y después de la pandemia, pues hay un nivel que se ha recomendado y que en algunos países ya está por ley, que son 1.000, ¿no? Esto se debe a otras cosas de salud por compuestos químicos, por el CO2, por otras enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces, cuando hagamos los medidores, pues deberíamos poder hacer esta transición, ¿no? Una vez que hacerles un update del software y que pueda pasar a esto, ¿no? Pero de momento proponemos estos niveles, ¿no? Limitaciones. Pues la calibración, como veremos, es importante, ¿no? Es fácil construir un medidor, calibrarlo a lo mejor es el problema más difícil porque estos sensores, digamos, van variando con el tiempo, ¿no? Y entonces, esto es un problema que tenemos que... Tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener una estrategia, ¿no? Cuando le damos a la gente el sensor, tener una manera de que lo puedan sacar al exterior y calibrarlo y que funcione bien otra vez, ¿no? Y luego, pues, sería ideal tener como una... Si lo tienes en un bar o en una oficina o en un colegio, obtener uno al exterior y que se comunicasen a través de la Internet y, digamos, trabajar en estos niveles de delta CO2, que es lo que realmente influye el riesgo, ¿no? En muchos sitios, incluso al exterior, pues también hay 400, 450, 500... No varía mucho, ¿no? Pero hay algunos sitios donde puede haber más. Puede a lo mejor haber 600 en el exterior o puede... Entonces, en esa situación sería bueno medir en el exterior. Pero de momento también, pues eso decimos, es un poco para más adelante, ¿no? Siguiente. Y, bueno, pues eso, mirando el futuro, decir otra vez la calidad del aire en la asignatura pendiente. Hay muchas enfermedades que se transmiten así y el rendimiento de las personas baja cuando el CO2 sube de más de mil partes por millón. Incluso esto podría... En los coches es muy alto. Podría llevar accidentes de tráfico también. Aunque esto que yo sepa no se ha investigado. Entonces, lo que querríamos impulsar, pues es lo que se muestra aquí en estas fotos, es tratar de que sea una normativa que hay que medir públicamente el CO2 en todos los sitios donde se comparte el aire y lo podamos ver. Y si no se ponen, pues como los australianos tienen un grupo que los llaman las guerrillas del CO2, ¿no? Entonces, la idea es, si no lo miden, pues tú vas y lo mides con tu medidor y lo pones en Twitter o lo que sea y los sitios que están mal, digamos, no lo pueden ignorar, ¿no? Lo despones en evidencia. Porque hay una cierta resistencia por el coste. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir en la introducción y se lo paso a Elena. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo me voy a centrar, como ha dicho José Luis, en lo que hemos aprendido de los medidores de CO2 comerciales que hemos testado en la Universidad de Castilla-La Mancha principalmente y que se va a seguir midiendo en el CEAM, en Valencia, en el EUFOR y que también han medido, José Manuel Felicito Mal Garrido, en Mesura, una asociación Mesura en Valencia. Siguiente. Bueno, pues como ya hemos comentado, el sensor de CO2 es el corazón del dispositivo con el que vamos a medir la calidad de la ventilación que tenemos en nuestros espacios interiores. Ahí hay un pequeñito esquema donde necesitamos para un sensor en edir que son los que recomendamos pues su fuente de infrarrojo, la cámara donde atraviesa nuestro flujo de CO2, nuestro aire y mide la cantidad de luz absorbida según la cantidad que tengamos de dióxido de carbono en el interior. Y al final pues tenemos nuestro sensor infrarrojo del que nos van a hablar más adelante. Entonces tenemos como dentro del sensor estas tres zonas, con lo cual necesitamos saber que la lámpara necesita un pequeño precalentamiento, depende del tipo de sensor, es más largo o más cortito, que existe y necesitamos una buena renovación y rápida de esa cámara en el CO2 que hay en el interior. En el esquema es una cámara simple pero las hay también de doble cámara. Y por último pues el tiempo de respuesta del sensor que queremos que sea lo más rápida posible. En la siguiente transparencia, a modo de resumen que es luego las conclusiones que hemos extraído del estudio que hemos hecho son las necesidades que tiene el usuario una vez que tiene o que quiere adquirir un dispositivo para medir CO2. Entonces lo que necesitamos, lo principal es que sea sencillo de manejar. No necesitamos que sea muy complicado porque la gente se agobia. Sencillo, que sea sencillo. Según la utilidad que se le vaya a dar, puede ser portátil o enchufable. En el caso de que sea portátil necesitamos que tenga una buena autonomía bien por una pila o baterías para que no se nos quede sin poder tomar datos durante una sesión de ocho horas o de menos en un aula. Que podamos, por ejemplo, tener la posibilidad de calibrarlo, que es importante que esté bien calibrado el equipo y que esa calibración sea durable en el tiempo y reproducible la medida. La calibración también que sea sencilla. Normalmente vienen calibrados de fábrica, pero en muchos casos algún fabricante recomienda que se recalibren una vez que tienes el medidor porque durante el transporte puede sufrir alguna variación. Y por último, una vez que tienes la medida, ¿qué hacer con ella? Pues enviar paquetes de datos cada cierto tiempo, cada ocho horas, bien sea diario, a través de diferentes plataformas como ha comentado José Luis. Lo podemos medir en la pantalla a través de una aplicación, en un smartphone o en el PC. Y un poco a modo de resumen en la siguiente diapositiva cito los sensores que poseen algunos de los mediadores comerciales que hemos testado. Evidentemente no tenemos la información de todos los sensores que llevan cada uno de ellos. Algunos los hemos visto porque hemos abierto el equipo. En otros casos nos lo han proporcionado el fabricante. Por tanto, como digo, no lo tenemos para todos. Aquí son cinco ejemplos de sensores, todos en Edir. Como comentaba, ahí tenéis la fotografía y el medidor que hemos testado que lo llevan. Casi todos tienen su calibración de fondo o bien automática o manual. En algunos casos, en el caso del MHZ19B es el único que necesita un tiempo de precalentamiento de la lámpara un poquito más elevado, son tres minutos, incluso cuatro, pero el resto no necesitan ese calentamiento tan largo. Ahí tenéis un resumen. Y luego existen otros en la siguiente diapositiva, algunos que Juan Goyco va a hablaros a continuación, que es el Cubic CM1106C o ese de doble canal que os comentaba anteriormente, que es el Sensirion SCD30, que también algunos de los que estáis aquí en esta reunión lo habéis implementado y nos interesaría saber cómo funciona. Sí, funciona. Es un poco más, es más caro, pero parece ser que es bastante rápido y responde muy bien a los cambios de concentración de CO2. Y en la diapositiva siguiente, pues hay un resumen de las características que os he comentado para cada uno de los sensores que os he mostrado. Casi todos tienen un intervalo de medición similar, algunos tensibles hasta los 10.000 ppm y en cuanto a la incertidumbre entre 30, más menos 30 o 50 ppm es lo que suelen tener y un 3% de la lectura adicional. La vida útil son de varios años como veis y tiempos de respuesta de segundos. Bueno, el tiempo de respuesta hay que mirar y rascar un poquito las especificaciones porque algunos el tiempo de respuesta depende del tiempo de a qué lo refieras como pone ahí abajo que es ese tiempo para alcanzar un porcentaje determinado de la función que se utiliza para medir. Y en la última yo creo que la siguiente que es la última recordaros a los que no lo sepáis a los que lo sepáis recordaros perdón y a los que no lo sepáis pues os indicamos que si queréis testar vuestros dispositivos en desarrollo tenemos una la posibilidad de hacerlo en la cámara de simulación atmosférica UFOR del CEAM en Valencia y ahí tenéis todos los datos si necesitáis más información nos lo podemos poner por chat y está anunciado en Twitter y en la página web también del CEAM como veis ahí. Y nada más muchas gracias. Muchas gracias Elena damos paso a Juan y Víctor Guaña Sí Buenas tardes y gracias por atender Bueno pasa la primera que Patricia pasa la vale entonces bueno aquí yo lo primero quería decir que esto no pretende deciros a vosotros como tenéis que hacer las cosas sino un poco algunas reflexiones que hemos hecho entonces dice ¿y por qué vamos a hacer un medidor? Bueno además de que somos makers y que queremos hacer cositas pues resulta que pues efectivamente existen medidores comerciales que a lo mejor se pueden hacer más baratos ¿no? normalmente lo que marca el coste del medidor es el sensor dice todos miden bien pero y aquí es el pero la mayor parte no están pensados para ser integrados en sistemas o remotamente etcétera o sea la mayor parte no guarda o publico los datos algunos los guardan algunos los publican pero muchos de ellos de forma propietaria ¿no? entonces las opciones de conectividad pues son limitadas wifi bluetooth los modidores comerciales no están pensados para ser parte de una gran red yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos para hacer sensores que sean abiertos en hardware y en software y que además que se comuniquen de forma abierta aunque montar el movidor está al alcance de muchos hacer algo que soporte un caso de uso para los consumidores finales y que ofrezca ventajas sobre la oferta comercial necesita un análisis detallado o sea en realidad o sea lo que queremos es hacer algo que sea realmente útil porque podemos terminar con algo que esté muy bien que como makers nos satisfaga mucho pero luego no sea posible manejarlo instalarlo tenéis que tener en cuenta que todos estos medidores se van a instalar o la idea es que se desplieguen por gente que no sea especialista siguiente dice lo primero que tenemos que ver es que claro pues que yo he visto bastantes diseños por ahí en que los passwords están codificados en el propio software y entonces pues realmente tendríamos que hacer una programación diferente para cada uno de ellos o sea lo primero que tenemos que es poder configurar la conectividad y los parámetros de operación aquí a la derecha tenéis una pantalla de un medidor que hemos hecho nosotros que bueno pues lo primero que te pregunta pues es a qué red te quieres conectar y a qué y otras opciones de conectividad lo siguiente pues la forma de calibrar como decía muy bien Elena la calibración es clave la mayor parte de estos sensores tienen un modo de calibración que se llama ABC Automatic Baseline Calibration que lo que hace es pues que en un periodo de tiempo pues resulta que mide pues los los valles y esos valles los equipara pues con un nivel determinado de CO2 esto está bien para la mayor parte de los sitios donde hay un periodo donde no hay nadie no se utiliza y por lo tanto podemos decir que en un periodo no muy largo de tiempo pues va a haber algún valle de estos de CO2 para un sitio que está constantemente ocupado no sería adecuado entonces la calibración de este periodo varía de sensor a sensor por ejemplo en el Z en el MHZ19B pues es de 24 horas y no es posible cambiarla en otro como el de en el CM1106 pues sí lo podemos cambiar desde desde un día hasta un mes si queremos luego el siguiente tema es que podemos que debemos tratar de que el software del medidor pues se pueda actualizar por diversas razones esto bueno pues es es evidente pero bueno pues requiere su su estudio y la forma de hacerlo porque también pues es posible es una vía de hackear los los medidores luego normalmente pues las capacidades de la interfaz del dispositivo que pongamos el dispositivo son limitadas o incluso algunas veces nulas entonces pues la la forma normal pues es utilizar pues eso un un móvil como que que nos permite pues esas configuraciones sobre todo en arranque y última última consideración que es importante es la gestión del consumo la mayor parte de los de los controladores que podemos utilizar pues pueden tener un consumo relativamente bajo lo que pasa es que todos los o sea los sensores que hemos visto aquí pues la mayor parte están diseñados para estar encendidos todo el tiempo y tienen un consumo bastante elevado entonces solamente hay unos poquitos que están preparados para una operación de bajo consumo y que bueno pues yo en concreto he encontrado uno de cubic meter en el 1106 SL que permite pues eso un consumo medio de microamperios que lo cual nos daría una vida de años si la gestionamos bien siguiente siguiente por favor a ver espérate no anterior por favor bueno que bueno los componentes bueno aquí veis que dos implementaciones que hemos hecho nosotros una con un Z10 MH Z19 y otra con un CM1106 las dos funcionan pues razonablemente bien como como dijo Elena el Z19 es es bastante o sea hasta dos o tres minutos no produce resultados buenos el otro es un poquito más rápido y por lo por lo demás son muy parecidos tienen sensores adicionales de presión y temperatura uno un BM 280 y uno un DHT11 pero bueno es el diseño es un poco sota caballo rey tienen un display OLED y tres LEDs para ver pues es un poco el nivel de la de la de CO2 etc digamos los elementos de display y LEDs etc pueden ser pueden ser opcionales adicionalmente veis que tiene un botón ese botón pues nos sirve pues para diferentes funciones por ejemplo para forzar una recalibración o para forzar una cambiar los parámetros de conectividad entonces bueno Arduino es normalmente suficiente para todo lo que tiene de hecho tenemos normalmente un sensor de estos un aparatito de estos está la mayor parte del tiempo ocioso entonces el Raspberry Pi pues está muy bien sobre todo si queremos tener pues a lo mejor un display mucho más grande porque vienen con suelen venir con HDMI incorporado elementos importantes son la caja aquí pues esperamos muchas ideas sobre cómo hacer las mejores cajas y bueno pues los modos de bajo consumo pues la mayor parte de estos controladores tienen modos bajo consumo a veces no es tan sencillo utilizarlos pero se puede y el sensor enedir bueno protocolos de publicación ¿cómo podemos publicar esto? pues yo apuesto por MQTT pero hay otros coapp HTTP etc tenemos considerar que hay plataformas abiertas que en nube o on-premises Thingsport Thingspeak y otros Thingsport en concreto que hemos utilizado nosotros es abierto software abierto y te lo puedes descargar digamos todo el código de fuente o sea que está bien las apps de usuario digamos es interesante evaluar como hemos hecho nosotros es el hacer un app de usuario específica para gestionar esto cuando sea un sistema para presentar los datos de los dispositivos y combinar esto con información de contexto pues para darle un mayor valor por ejemplo cuando vamos a ir a un a un restaurante pues que la app nos diga oye este restaurante tiene este nivel y ves el histórico y además pues te da un botón de para reservar bueno pues eso la seguridad como siempre es importante no tanto las medidas de CO2 públicas no son no son muy confidenciales las de entornos privados sí porque denotan presencia pero también es posible que como hicieron hace no mucho tiempo pues que hackeen los dispositivos y los utilicen para hacer ataques de denial of services y la calibración de los de los de la gestión de los dispositivos en en concreto pues eso la calibración asignar los permisos etcétera pues es también esto es muy muy relevante la calibración creemos que hay que tener una forma local de calibración y una forma remota si es posible siguiente bueno aquí os digamos esto es un diagrama conceptual de como podía ser un sistema ¿no? un medidor que registra sus atributos que manda la telemetría y bueno espera y y luego pues que recibe alarma recibe actualización y y luego pues también tenemos una una aplicación pues que te permite gestionar el el dispositivo y también pues se hace toda esa presentación de datos por último pues todos estos la gestión de los datos es una parte importante y sin más pues la verdad es que lo dejo para preguntas porque probablemente muchos de vosotros pues sabéis tanto o más que nosotros de esto muchas gracias muchas gracias pasamos a la siguiente en este caso me toca presentarlo a a mí misma porque la persona que tenía que hacerlo por desgracia ha tenido COVID y no no puede entonces bueno nosotros estamos desarrollando un prototipo la tercera versión de nuestra placa en breve la la colgaremos y sigue abierta para para mejorar hemos pasado de 200 puntos en soldadura a 56 con sensores en edil como como bien ha comentado Juan tenemos el de temperatura el de el microprocesador y los tenemos separados para que el CO2 la temperatura no afecten porque como más de uno habréis podido comprobar pues les afectaba en 5 grados positivos pasamos a la zona que más os interesa a todos que es lo que hemos denominado la zona maker lo hemos organizado en sensores dispositivos físicos conexión de datos y plataforma de datos gestión y visualización aunque algunas se entrelazan entre sí los que me habéis ido enviando presentaciones cuando veáis la vuestra os ruego que pongáis la cámara y presentéis en 5 minutos intentando ser breves para que así pues al final nos queden unos 20 minutos para poder hacer debates preguntas abiertas y que entonces todos podamos colaborar pues sin más pasamos a Anaira que ustedes estaban ya conectados y os doy la palabra vale bueno nosotros somos Anaire somos Antonio López y Pablo Montes mi compañero lo que hemos hecho es una solución extremo a extremo todo abierto open hardware open software el dispositivo se basa en medidores en edir en el Winsen el MHZ14A1 de los que más se utiliza todo el mundo y el SCD30 y ahí bueno estamos luchando con él porque es extremadamente sensible y no acabamos de tener muy claro que sea operativo para esto porque por ejemplo es muy sensible a la manipulación al aire al sol etcétera pero bueno donde nosotros realmente nos centramos aparte de publicar toda la información tanto el hardware como el software como todos los diseños es sobre todo en la parte que hay de gestión de la información porque realmente a lo que nos dedicamos principalmente en nuestro trabajo y es donde podemos aportar más consideramos los dos somos ingenieros trabajamos en Telefónica y ahí ahora os contará un poco Pablo más los detalles de la aplicación que hemos hecho solamente añadir que vamos a instalar ahora 30 dispositivos en un centro en un proyecto que hemos fomentado con la Fundación Telefónica que lo financie la Fundación Monte Madrid para empezar una experiencia en el Instituto Ponce de León en Madrid con 30 dispositivos y con la idea de que se extienda con la fabricación de los dispositivos por su parte porque les estamos documentando A ver si vas a ver eso Lucas en vez de estudiar te vas a la habitación Perdón ¿me seguís escuchando? Sí Hola Sí, sí, sí Vale Las características del dispositivo resaltar que medimos utilizamos la placa que ha mostrado Juan o el mismo tipo de microcontrolador un SP8266 empezamos con un Arduino pero acabamos ahí por costa y funcionalidad tenemos ahora mismo conectividad Wi-Fi pero también por nuestra profesión lo que realmente querríamos utilizar a medio plazo es conexiones 5G de Narrovan y OT que pensamos que van a ser la más apropiada para este tipo de dispositivos para tener conectividad en todos los sitios en alguna prueba piloto que hemos tenido hemos tenido problemas tanto de cobertura de los Wi-Fi de los centros como de conectividad en Internet a la aplicación que hemos desplegado porque hay filtrados que establecen las administraciones en particular en Madrid y en Educamadrid y luego con colaboración de Makers hemos fabricado una caja con impresión 3D para poder entregar estos dispositivos en condiciones mejores y poder acoger mejor todos los componentes pero publicamos también toda la información para poderla fabricar muy fácilmente con breadboard únicamente requerimos de 4 puntos de soldadura tanto para la solución de breadboard como para la caja y todo lo demás se interconecta mediante cables DuPont o sea que es realmente muy fácil de fabricar y cualquier persona lo puede fabricar y bueno estamos además de la documentación que está en GitHub que es la plataforma por excelencia para todos los desarrollos abiertos en el mundo estamos haciendo vídeos detallados para ayudar a cualquiera que quisiera fabricar dispositivos y estamos localizables en Twitter en correo electrónico en la web etcétera y Pablo ¿puedes tú contar un poco de la aplicación de la nube? que es donde realmente creemos que podemos como decía Antonio la parte del dispositivo la especificación ya la ha comentado es un poco lo que distintas soluciones de makers van a tener donde le hemos puesto un poquito más de esfuerzo es en llevarnos la parte de la aplicación a bueno esto toda la aplicación todo lo que estáis viendo las distintas imágenes son está implementado todo con grafana todo esto son soluciones que se utilizan ahora mismo para la monitorización de sistemas de 5G básicamente la monitorización por defecto de cualquier cosa que se haga con con Kubernetes con contenedores se hace con este tipo de aplicaciones entonces lo que hemos hecho es toda la información de los sensores la estamos agregando en esta plataforma que tenemos disponible de forma gratuita en internet y ahí estamos visualizando la información de cada uno de los dispositivos entonces desde el portátil o desde el móvil con un navegador podemos acceder a ver tanto el detalle de uno solo de los dispositivos la medición instantánea que tienen ver todos los dispositivos que tenemos imaginaos que estamos hablando de todos los dispositivos de un colegio y la última imagen es muy interesante porque para todo el tema este que estamos discutiendo también por el chat de las calibraciones ver cómo se desvían unos de otros y demás podemos agrupar los dispositivos y ver en una vista conjunta la medición que tenemos a lo largo del tiempo tenemos todo el histórico por defecto la plataforma estamos guardando un histórico de 15 días esto sería modificable pero nos permite ver cómo se han ido comportando los distintos sensores ver si en algún momento ha habido alguna deriva de alguno de ellos en las mediciones luego creemos que la plataforma es muy potente tanto para el usuario como para el desarrollador poder ver cómo se están comportando los dispositivos hacer un par de comentarios más es que todas las tecnologías son abiertas incluyendo los componentes de la aplicación de la nube y que son proyectos desarrollados por la comunidad open source mundial que escalan brutalmente quiero decir que la misma aplicación puede funcionar para agregar la información de 5 dispositivos o de 5 millones de dispositivos únicamente aportando más recursos en la nube y que eso es creemos que puede ayudar a agregar la información y ver cómo se está aplicando en una organización en un centro etcétera y también que estamos trabajando en poner esta plataforma a disposición de todos los makers de forma que quien quiera pueda registrar ahí simplemente con disponer de conectividad de cualquier tipo MQTT y acceso a internet pueda registrar los datos de sus dispositivos y como tal hacer analítica e investigar cómo están funcionando los protocolos de ventilación y un último comentario estamos también en conversaciones en este caso en particular con Amazon que es donde estamos hospedando la aplicación para poner todos estos datos a disposición de la comunidad científica que es medidas de CO2 de temperatura y humedad para su análisis y en una iniciativa que se llama Open Data y que creemos que se alinea mucho con todo este tipo de actividades que estamos aquí haciendo todos muchas gracias pues muchas ¿habéis finalizado? Sí, muchas gracias pues muchas gracias iremos colgando toda la información que nos vayáis facilitando en la web y pasamos al siguiente me voy a colar un momento Patricia por decir una cosa he puesto en el chat un documento que está abierto en el Google Docs para que la gente que tenga un enlace donde está en el GitHub o lo que sea que lo vaya poniendo allí para que acabemos la reunión digamos por lo menos con una colección de enlaces y sitios donde la gente pueda mirar gracias Sí, hola buenos días ¿me escucháis? Perfecto Hola Patricia muchas gracias Bueno pues a ver yo os voy a hablar cinco minutos o quizá menos para daros algunos consejos sobre los sensores de CO2 me imagino que muchos de vosotros conocéis el proyecto que hay en mariette.com del medidor de CO2 casero luego hablaré un poquito más de él un poquito más adelante en la presentación pero ese proyecto que es bastante sencillo fácil para los usuarios lo que ha hecho es que mucha gente que no tenía no son makers no son aficionados a la electrónica gente normal se haya animado a construir el sensor de CO2 ha habido mucha gente entonces ha habido mucho soporte y mucha diferencia de unos usuarios a otros si entráis en el blog veréis que hay más de 200 comentarios y eso que la mayor parte de la gente sabemos que no que no escribe bien entonces voy a ir un poquito al grano la inmensa mayoría de proyectos que hay en internet utilizan como sensores los como decíamos antes el MHZ19 en sus diferentes variantes la mayor parte de las veces se utiliza o bien el MHZ19 normal hasta hace poco o el modelo B que es un poco más reciente y ahora mismo tenemos un problema que se está extendiendo muchísimo y es que está habiendo muchísimos sensores falsos el MHZ19B está en mercado inundado de copias no siempre es fácil identificarlas hay un tipo de copia que es facilísimo de identificar porque tiene una placa negra en vez de verde la caja como veis detrás de mí la original tiene una serie de relieves la copia no tiene esos relieves bueno hay una serie de diferencias y la copia funciona realmente mal yo tengo aquí al lado mío dos funcionando sobre el mismo proyecto y mientras que el original a ver donde yo estoy hay un CO2 altísimo os vais a asustar yo tengo aquí casi 3.000 pero vamos uno está en el orden de 3.000 partes por millón y la copia me está dando 1160 y 9 eso es un gran problema porque claro yo tengo aquí bastantes sensores para poder comparar y aunque no tengo manera de calibrarlos correctamente más que sacarlos al exterior y hacer el proceso de calibración no tengo una forma más científica sí que puedo comparar claro si una persona normal compra su sensor en Amazon que también los hay falsos en Aliexpress en cualquier sitio y lo monta y ve una lectura de 1.200 1.400 1.000 se queda tan pancho y piensa que su sensor funciona correctamente entonces eso es uno de los problemas que estoy detectando de cara a la construcción de medidores de CO2 por aficionados es importante encontrar fuentes para esos componentes fiables o entre nosotros ponernos un poco de acuerdo y tratar de por decir de alguna forma certificar proveedores entre nosotros y eso no es fácil yo mismo he comprado diferentes sensores a los mismos proveedores y me han mandado un mismo proveedor de Aliexpress la mayoría sensores originales y de repente sensores copias con la placa negra o sea es imprevisible hay un nuevo sensor que es este que tengo detrás que es la versión C la versión C ha salido recientemente hasta ahora no sabían demasiado se empiezan a ver bastante en los mercados habituales en Aliexpress estoy hablando de cara a los a los makers tiene una carcasa como veis diferente bien yo creo que esto es un paso precisamente del fabricante para tratar de desplazar a eso esas copias de mala calidad mala malísima este sensor de todas formas que nadie se ponga muy contento tiene un problema muy importante y es que este sensor tiene unos requerimientos de alimentación muy particulares y es que mientras el MHZ19B normal se puede alimentar de 4.5 a 5.5 voltios este solamente permite una variación de 0.1 voltio arriba y abajo de los 5 o sea de 4.9 a 5.1 y eso complica las cosas y lo hace especialmente difícil cuando son proyectos sencillos alimentados desde un puerto USB que es lo que se intenta muchísimas veces pero bueno hay una serie de trucos y cosas que se pueden hacer en mi blog si queréis más información hay bastante acerca de de eso y bastante investigación que estuve haciendo sobre el tema de medidas y por último tenemos el sensor que yo ahora mismo recomendaría a todo el mundo es el Sensei Air S8 LP versión LP el Sensei Air S8 es un poquito más caro quiero decir con esto el el MHZ19B se estaba consiguiendo pues hasta el mes de noviembre por unos 15 euros 16 euros ahora ha subido un poco más porque los que siguen en ese precio yo creo que son todos copias copias no son el sensor original los sensores originales son ligeramente más caros en los que en los que estoy localizando que me da más la sensación de que son los originales en el orden de 20 euros 21 euros aproximadamente el propio fabricante los vende y es una buena porque le deben quedar muy poquitos yo creo que le queda ahí un stock pequeño y el propio fabricante Winsen los está vendiendo en Aliexpress pero con un detalle y es que hay que comprarlos de dos en dos no venden uno pero para gente que quiera hacer dos medidores o que o que quiera hacerlo con un amigo o demás es la solución perfecta o sea si no se tiene acceso a ese sensor e incluso teniendo acceso yo el que recomiendo es el Sensei Air S8 LP es un sensor a ver físicamente yo creo que va a ser un sensor parecido lo que pasa es que el firmware es un poquito más avanzado y eso es importante de cara a esa esa ese proceso que hace periódicamente para autocalibrarse bueno yo creo que con esto no quiero quitaros demasiado tiempo era darle unas ligeras pinceladas y si tenéis cualquier consulta pues nada encantado de de responderos y de todas formas en emarieta.com tenéis mucha información sobre esto con artículos específicos sobre cada una de las cosas que os he comentado muchas gracias Mario luego nos pondremos con la otra parte ah mira te la he puesto seguida al final o sea que si quieres ya podemos empezar con los medidores de acuerdo bueno pues entonces sigo con sigo con ello directamente bien este medidor a ver no es que sea una cosa nada especial este medidor es un medidor muy sencillo desde un punto de vista técnico lo bueno que tiene es que por un lado solamente requiere cuatro soldaduras únicamente o sea está al alcance de cualquiera poderlo hacer en su versión básica que es muy fácil de hacer está documentadísimo tanto por escrito en el blog como a través de varios vídeos y además es muy fácil de ampliar porque el sensor está hecho con un software que es probable que muchos de los oyentes lo conozcan que se llama ESP-Easy y ESP-Easy y este software permite la comunicación a través de MQTT de HTTP permite enviar datos directamente a InfluxDB para utilizarlos después visualizarlos en Grafana soporta multitud de sensores soporta por supuesto tanto el MHZ19 A, B y C como el Sensei bueno prácticamente todos los sensores de Sensei incluso sensores combinados y hay después instrucciones para ir ampliando este este medidor de CO2 con pues una pantalla LCD por ejemplo con una serie de LEDs de colores para ir indicando el nivel de CO2 de una forma más más visual instrucciones pues para poder mandar alertas para crear gráficos con plataformas sencillas de uso gratuito en internet etc y yo creo que lo más importante de cara a la gente en general es que las instrucciones para montarlo son muy completas muy sencillas y está al alcance de cualquiera hacerlo cualquier persona que esté interesada luego además también como hay bastante gente que lo ha construido y ha comentado pues los pequeños problemas con los que se ha encontrado pues hay bastante información de cómo solucionar las dudas que a los no no ya no expertos iba a decir simplemente a los no aficionados les puedan surgir está todo muy muy sencillo no sé Patricia si quieres que cubra alguna cosa más no vamos a ir adelantando y así cuando luego las preguntas hay cualquier cosa que te lo hagan muchas gracias Mario perfecto pues damos paso a otro dispositivo de Things Network Madrid hola buenas tardes buenas tardes adelante buenas tardes soy Juan Félix Mateos soy uno de los integrantes de la comunidad de Things Network Madrid que tiene aproximadamente 190 miembros actualmente y bueno para el que no lo conozca The Things Network es una iniciativa global para desplegar una red de internet de las cosas basada en comunicaciones por Radio Lora que para que os hagáis una idea si no lo conocéis es como una especie de wifi pero con un larguísimo alcance del orden de kilómetros pero eso sí para datos muy concretos no puedes enviar vídeos sino solamente pequeñas cargas de pago entonces es una red que se presta muy bien para esto que estamos hablando aquí de mediciones de CO2 y en el fondo lo único que tienen que hacer es mandar pequeñas telemetrías nosotros como os comento somos 190 aquí en Madrid pero en todo el mundo somos más de 10.000 miembros y básicamente tenemos perfiles muy diversos ingenieros docentes estudiantes profesionales aficionados y básicamente yo nos defino como una fuerza de conocimiento y habilidades nosotros nos reunimos todos los viernes aquí en Madrid en Medialapel Prado ahí estáis viendo una foto de una de las reuniones que realizamos y después del verano cuando se empezó a coger peso la idea de que realmente el COVID se transmitía por aerosoles pues nos fue muy directo y muy rápido preparar un prototipo en cuestión de un par de días nosotros especificamos el prototipo y a diferencia de otros de los casos que estoy escuchando en nuestros requerimientos que fueron principalmente cuatro el precio fue el que tuvo menor prioridad ahora os explico por qué en primer lugar priorizamos que fuera fiable fiable porque entendemos que si un dispositivo no funciona bien y sobre todo un dispositivo que queremos orientar a usuarios genéricos que no tienen a lo mejor mucho conocimiento es un dispositivo inútil y también fiable desde el punto de vista que tenga un bajo mantenimiento en segundo lugar priorizamos que fuera un proyecto didáctico porque en medidas tan poco populares como ventilar en invierno solamente son aceptadas si se entienden correctamente y para que se entiendan hay que explicarlas bien en tercer lugar dimos prioridad a que fuera algo muy sencillo de construir realmente muy sencillo al alcance de cualquiera pero sin desvirtuar la fiabilidad entonces huimos directamente de todo tipo de cable dupont dando vueltas por ahí y hemos cogido componentes of the self o sea tal cual se compran se instalan y se montan unos sobre otros insertando y en último lugar como os digo el factor económico el factor económico porque establecimos y en nuestro estudio vimos que la horquilla de estos medidores de CO2 iba a estar en el orden de los 30 a 50 euros el nuestro probablemente está más cerca de los 50 que otros que está de los 30 pero creímos que no era significativo porque realmente lo importante es que se pueda fabricar también rápido la mano de obra tiene un precio y el nuestro se puede fabricar como os digo en cuestión de minutos es simplemente insertar un dispositivo dentro de otro esto es en cuanto al hardware ¿qué sensor elegimos? de todos los que probamos el SCD30 sin duda es un pedazo de sensor funciona fenomenal tenemos mucha experiencia de años utilizando esta marca tanto para sensores de CO2 como de otro tipo de gases de flujo de temperatura y es una maravilla además no tienes problemas con falsificaciones se pueden obtener fácilmente los mercados genuinos eso sí es más caro pero a cambio te ofrece por ejemplo compensación en temperatura y humedad que otros no te lo ofrecen adicionalmente puedes tener también compensación en altitud por supuesto tiene subrutinas de autocompensación y autocalibración es muy fácil de mantener la repetitividad es maravillosa hemos tenido por ejemplo hasta 10 dispositivos funcionando en el mismo sitio a la vez y la diferencia es apenas de 100 partes por millón entre el que más marca y el que menos marca responde súper rápido en 20 segundos el consumo es bajo 19 miliamperios para que os hagáis una idea y luego es muy versátil porque se puede alimentar desde 3,3 voltios hasta 5 voltios entonces lo puedes unir tanto a un SP8266 como tenemos nosotros ahí como bien a un arduino de 5 voltios clásico esa fue la la primera parte pero nosotros lo que ofrecemos realmente es una solución de extremo a extremo no solamente nos hemos quedado en el hardware sino que ese hardware lo hemos dotado de una carcasa impresa en 3D que estáis viendo ahí abajo a la izquierda y el sensor completamente operativo en la zona central y además ofrecemos la red nuestro sensor tiene dos variantes una que se puede conectar a internet a través de wifi pero otra que se puede conectar precisamente a través de Lora si tú pones un gateway Lora para que te das una idea hay que cambiar de escala respecto al wifi el wifi te da cobertura en una vivienda en un edificio Lora te da cobertura pues probablemente en una manzana de edificios o incluso en un barrio completo y esto para nosotros será importante porque hay ocasiones en las que llevas estos sensores a un centro y en esos centros no hay wifi en todas las salas o en todas las aulas o en todos los sótanos o gimnasios y luego había otro problema también y es el tema de las credenciales hay centros que no tienen facilidad para gestionar las credenciales y aquí esto lo tenemos resuelto con la versión de Lora One que directamente se conecta a la red de Thin Network o bien hay iniciativas por ejemplo la de Reditel en León y Poferrada que ofrece una red a todos los makers que quieran utilizarla y lo que conseguimos es que te olvides de esa parte entonces el sensor es configurable perfectamente a través de una página web y por último aparte de la red tenemos también la plataforma nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que venimos funcionando desde el año 2016 y ya tenemos una plataforma que está basada en Thinboard que lo han comentado anteriormente nuestra plataforma se llama MyoT Open Tech es la que estáis viendo ahí abajo a la derecha es una plataforma que ya está funcionando está operativa abierta a todo el mundo que quiera utilizarla y con un principio claro que es el mismo de Thin Network tus datos son tus datos aquí los datos no se comercializan y nuestra plataforma lo que tiene de interesante es que no se limita a almacenar los datos y a representarlos sino que tiene también una parte de actuación y esa parte de actuación fundamentalmente es que te permite crear alarmas enviar notificaciones por Telegram por correo electrónico por Matrix como tú lo necesites te permite delegar dispositivos te permite agregar dispositivos en un mapa en fin tiene un montón de posibilidades todo esto lo tenemos documentado en nuestro repositorio en GitHub y en principio el proyecto surge de un grupo de profesores de la Comunidad de Madrid que venían trabajando a través de seminarios makers en plataformas meteorológicas y un proyecto que se llama Observatorios Escolares de Duca Madrid y de ahí surge y hasta aquí hemos llegado y estamos a disposición de toda la comunidad para aportar lo que podamos que fundamentalmente como os digo es esta fuerza de conocimiento y habilidades y con mucho gusto de compartir con todos muchas gracias muchas gracias y nada estaremos en contacto y compartiremos muchas 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 damos paso a Miguel Miguel Freitas que nos ha enviado su propuesta a ver si ha podido conectarse creo que desde Brasil Miguel bueno de la Universidad de la Comunidad Teina de la Universidad de Zaragoza la Escuela de Ingeniería y Arquitectura nos envían también su experiencia a ver si pueden conectar la cámara yo estoy aquí sí perfecto gracias venga si me oís todos parezco novato haciendo transparencias me he olvidado de poner dirección de contacto entonces si puedo editar luego añadiré lo que sería la dirección de contacto y luego lo pondremos todo colgado no os preocupéis y añadimos pero más que nada por añadirla porque parezco novato haciendo transparencias pero quería decir que la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza ya venía trabajando en un proyecto para medir la calidad del aire por temas de salud de confort y sobre todo de eficiencia energética y el COVID lo que ha hecho es acelerar este proyecto este proceso entonces se está trabajando desde distintos niveles para sensorizar las aulas e integrarlas tanto con visualización propia como con sistemas de visualización ya preexistentes dentro de la universidad para ver distintas variables y una de las cosas que más nos preocupaba era el tema de estimar cuánta gente había dentro de las aulas tener una cierta idea de cuánta gente había alrededor por eso huimos un poco de lo que eran los medidores más sencillos que pueden ser tan sencillos como coger el sensor ponerle un conversor de USB a línea serie TTL y conectarlo directamente a un PC y el PC va midiendo y enviando los datos a donde sea queríamos hacer una cosa más portátil y que además permites estimar personas para ello partimos de un Ford de un proyecto abierto que se llama PassCounter que básicamente lo que hace es estimar el número de personas haciendo un escaneo de dispositivos que están buscando Wi-Fi conocidas y dispositivos que están con Bluetooth encendido a ese proyecto además le añadieron lo que era el identificar dispositivos que tienen instalado la aplicación radar COVID de esa forma nos permite tener una cierta idea de alrededor cuánta gente hay y además qué porcentaje están utilizando la aplicación radar COVID el coste tampoco era un problema demasiado estricto entonces bueno como sensor de CO2 utilizamos el NHZ19B gracias a Etopía al laboratorio César en Etopía y gracias al CUD al Centro Universitario de la Defensa hicimos distintas pruebas de calibración y pudimos hacer unos cuantos prototipos de forma muy rápida y vimos que más o menos el comportamiento era bastante aceptable sí que tiene un cierto tiempo de calentamiento yo diría que se acerca más hacia el minuto o menos pero no tan alto como lo que hay sí que tiene una cierta repetitividad bastante grande en cualquier caso calibrarlo es relativamente sencillo y además permite autocalibrado tanto en cada X horas le podrías decir que calibre cada 8 días con lo cual en un centro escolar normalmente siempre hay un fin de semana por el medio donde no hay nadie se autocalibraría también nos interesaba medir otras cosas como son la temperatura la presión la humedad y algún otro valor en este caso elegimos el BMS 680 porque también daba un índice de calidad del aire y así nos permitía ver si tenían algún tipo de correlación o no hay que pensar que este tipo de sensores no son de CO2 nativos sino que más bien miden otra serie de cosas y estiman el CO2 entonces por ejemplo se ven influidos mucho por cosas como el gel hidroalcohólico que puede estar dándose en la gente la mano también tiene un medidor de decibelios de tal forma que se puede estimar que eso es lo que se está haciendo en el habla si hay más o menos silencio porque todo el mundo está estudiando o bien un solo está hablando o están hablando todos tiene también una lucecita tipo semáforo que ahora no sé si se llegará a ver de tal forma que en el aula fácilmente es visible por todo el mundo la calidad del aire aquí yo estoy ahora mismo a mil y pico mil y poco ppm con lo cual está en rojo pero de esa forma permite dar una cierta tranquilidad pues al profesor y a los alumnos que están dentro del aula porque enseguida pueden ver la calidad del aire decir que a pesar de llevar display utiliza Lora para la comunicación también se forma parte de Think Network Zaragoza entonces elegimos este método de comunicación porque nos permitía pues prácticamente con uno o dos gateways cubrir todo o sea cubrir todo lo que sería el campus nuestro de lo que sería la universidad y para la visualización se integra tanto con herramientas previas de visualización de la propia universidad como en este caso con Grafana decidimos ponerle batería para que fuese prácticamente movible de un lado a otro puede estar enchufado y la batería en este caso pues gracias a los LEDs y al medidor de CO2 pues prácticamente dura aproximadamente un día no dura mucho más en zonas donde no hay cobertura Lora decidimos ponerle que fuese pudiendo escribir dentro de una tarjeta SD o sea poder insertarle una tarjeta SD de tal forma que va guardando en SD y ya cuando lo recogen en conserjería poder subir los datos a la nube para poder añadirlos y seguir visualizando es decir que todos los parámetros son configurables vía radio vía Lora pues puedes decir periodos de muestreo cada cuanto envía el tipo de paquete los rangos de los colores del semáforo etcétera todo a través de comunicación bidireccional a través de Lora por lo demás la idea es liberarlo como licencia abierta de momento hemos hecho muchos pasos muy rápidos de desarrollo por lo tanto no nos ha dado tiempo de dejarlos claramente documentados y subirlos pero la intención es dejarlo todo abierto en el dominio público porque la intención un poco de la escuela es una vez que esté esto ya naciendo abrirlo a comunidad de Mekes para que los alumnos puedan también aprovecharlo para hacer distintos trabajos prácticas proyectos etcétera 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 y con esto acabo perfecto pues muchas gracias Enrique y nos queda a esta presentación de Teas Pils a ver si se ha podido conocer hola buenas tardes perfecto buenas tardes Bernardo que tal si uno le envié un poco ayer a la carrera porque me enteré tarde mi nombre es Bernardo Tahuenca yo soy profesor de la Universidad Politécnica y bueno también dirigimos el proyecto Teas Pils que es el que veis aquí en la diapositiva este proyecto es un proyecto Erasmus Plus en el que estamos cinco partners europeos y que nació antes de que sucediera todo esto y con otra con otro objetivo o sea nosotros lo que estábamos explorando es cómo fomentar la toma de conciencia acerca de asuntos medioambientales y del bienestar en los aulas en los espacios de aprendizaje y cómo fomentarlo sobre todo con el uso de plantas entonces nosotros ya empezamos el año pasado a utilizar algunos de estos sensores de CO2 no he documentado más técnicamente la la en la presentación indicando los sensores el último que estamos utilizando es el Sensirion si bien el año pasado utilizamos otros pero bueno estamos el proyecto ha empezado este mes o sea estamos recién comenzados y nuestro objetivo es ese el incrustar sensores en los espacios de aprendizaje en plantas es decir que no sólo vamos a medir variables ambientales sino que también vamos a medir variables de la planta como puede ser la humedad si cómo contribuyen a variar el CO2 me habéis movido la diapositiva entonces bueno pues ya hemos hecho varias pruebas en con distintos tipos de maceteros de cultivos hidropónicos jardines verticales y y bueno ahora mismo estamos en el proceso de empezar entonces estamos como decía evaluando varios sensores de de dióxido de carbono que es una de las variables que vamos a medir y y bueno todo con el con el objetivo de obtener espacios de aprendizaje más ser compatibles con pues eso con el bienestar y la calidad en el aprendizaje ¿vale? entonces esto ha venido ahora el tema del COVID y ya estamos digamos que en un puesto privilegiado porque vamos a poder crear muchos de estos dispositivos y y bueno pues nada estoy aquí aprendiendo mucho también de vosotros y seguramente me ponga en contacto con 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 muchos de vosotros para utilizar no sé si las plataformas o o algo así entonces seguiré seguiré la actividad y estaremos en contacto gracias muchas gracias Fernando y pasamos creo que ya es la última a CO2 Panel que nos va a presentar su nuevo dispositivo que se han hecho en el Palentino muy buenas no sé si me oís perfectamente bueno nosotros somos CO2 Panel y nosotros hemos creado tres tres productos venimos un poco del mundo industrial llevamos 20 años desarrollando soluciones que no tienen nada que ver con con sensórica pero sí que estamos muy habituados a fabricar equipos normalmente más grandes y bueno hemos creado tres aparatos uno de ellos es este que está aquí que es el el CO2 Panel HDMI que es un aparato básicamente lo que hace es mostrar los niveles de CO2 a través de una pantalla HDMI y el objetivo es pues que toda la gente que esté en el restaurante o que esté en una oficina pues pueda ver cuáles son esos niveles de CO2 hemos creado también otro aparato que está pensado para funcionar con una pantalla una pantalla de LED y ahora estamos implementando una solución que es la que podéis ver en pantalla que es el CO2 Panel P que es un equipo que está pensado para ser instalado en en colegios tiene un coste muy bajo es una solución también punto a punto aquí de hecho tengo un poco la implementación y como podéis ver todos trabajamos un poco con arquitecturas muy parecidas en este caso pues lo que tenemos es un LED que nos da de una forma pues muy visual es un LED RGB pues nos da de una forma muy visual el nivel de CO2 que tenemos en la sala el sensor pues el que muchos utilizamos el MHC19 en este caso el B y un SP32 las soluciones punto a punto porque lo que hacemos es enviar los datos a un servidor de una plataforma que nosotros hemos creado donde se puede configurar todo el sistema y desde esa plataforma lo que hacemos es integrarnos con ICTT o con Cinespeak pues para poder lanzar alertas o generar automatizaciones ¿no? y bueno esto lo componemos nos lo he dicho al principio Javier Álvarez Julio Marín y yo que también están en la reunión no sé si ellos tendrían que aportar algo más y esto es un poco la presentación de lo que nosotros hemos creado muchas gracias Daniel estamos en contacto y a ver perfecto ahora tenemos una presentación de Canary y O que nos van a compartir la pantalla porque bueno en un error no ha salido entonces si estáis por aquí dejo de compartir compartís un momento y luego ya pasamos al debate gracias ahí ven mi pantalla perfecto Daniel dale esperaba bueno les cuento muy rápidamente nosotros somos Canary un grupo ciudadano de Colombia que realmente nosotros inicialmente la el objetivo del grupo era la medición del material particulado porque en Bogotá teníamos problemas graves con un sistema de transporte y digamos que todo lo enfocamos en esa medición del material particulado pero pues nos resultó fácil lógicamente pasar de material particulado que los sensores pues se comunican casi todos y por el mismo protocolo por serial o por y cuadrados y pues adaptarlo a lo que ya habíamos desarrollado entonces nosotros tenemos una app para Android no hemos podido desarrollarla para para Dios por los costos que acarrea pero eso digamos nos ha dado la oportunidad de medir al menos en móviles el CO2 y de hacer ejercicio ciudadano como por ejemplo darse cuenta que las ventanas cerradas pues es es algo no muy conveniente si vas en un vehículo privado pero que infortunadamente casi nadie conoce esa información y ha sido muy muy pues sí como muy vistoso el ejercicio pero digamos que tenemos esa app para las medias móviles lo mismo hacíamos con el material particulado y también tenemos como lo que mostraron varias iniciativas y varios compañeros anteriores pues un servidor en grafana que bueno es en influx db pero que se ve por grafana y es un un sensor perdón un un servidor en el cual por ejemplo si ustedes ven en la en la en la tercera imagen ahí estábamos comparando tres sensores dos sensirion y un mhz14 y pues digamos que esto nos ha sido muy fácil por lo que les digo por el background que teníamos con el material particulado ustedes ven el canario a la al extremo derecho ese era un canario de material particulado pero lo hemos adaptado muy fácilmente a a CO2 y las las partes pues son el tensor que tengo aquí que es un sensirion ssd30 un elevador de voltaje pero creo que este elevador sobra porque el sensirion funciona es de 3,3 hasta 5 pero por seguridad le puse esto un ssd32 que nos facilita la conexión a bluetooth a la app de android y oa wifi al servidor y pues la pantallita que es la que ustedes ven aquí que dice bonito regular entonces pues adaptamos los valores que material particulado son unos rangos a CO2 y colocamos moderado o regular pues muy parecido a lo que se hacían material particulado acá al final pues de la experiencia que ya tenemos que son dos años y medio nos dimos cuenta de la dificultad de las personas para soldar soldar la soldadura en estaño fue que para los que alguna la hemos hecho pues no sea tan difícil pero si era un problema muy grave porque las personas armaban su sensor y a los ocho días diez días comenzaba a fallar que algo quedó mal un cable te había soltado una soldadura quedó fría y eso desestimaba el uso del sensor entonces decidimos hacer unas soldaduras que es muy parecidas a unas que han mostrado con una se puede hacer con un protoboard o con esta tarjeta que es muy popular que es una note mcu base se le coloca encima el microcontrolador acá usábamos un sensirion sps 30 que es de material particular pero pues se cambia por este por el por el sensirion ss ss 30 de co2 o por un winzen o por también los en el grupo CO2 que han promocionado uno que es muy interesante que es el cn 1106 que es muy barato pero parece que es de segunda pero pues sigue siendo barato y funciona una pantalla y entonces pues lo bueno acá hay una foto de una niña de siete años haciendo el sensor porque pues es muy sencillo solo conectar cables y de pronto la parte más difícil sería quemar o programar el micro controlador pero pues relativamente es fácil y pues al ser como todas las iniciativas que hemos mostrado OpenSource y OpenData pues eso facilita mucho que no hayan unas transacciones comerciales porque por ejemplo los sensores que se consiguen en Europa de 200 euros como el Aranet pues es un sensor muy bueno pero 200 euros en Europa es mucho es más barato conseguir 200 euros en Europa que en Colombia o en Latinoamérica por el asunto del poder adquisitivo o sea acá 200 euros es una cantidad de dinero es casi como un salario es como un 80% de un salario mínimo entonces es una cantidad de plata muy grande y por eso nosotros hemos tratado de enfocarnos en hacerlo pues con los sensores que todos estamos usando y pues ahí están los datos de de contacto nuestra página es canario y el mail isa también yo uso mucho el twitter porque me gusta participar en ese numeral que es COVID CO2 en el que ponemos estas mediciones y recomiendo mucho que se haga porque infortunadamente esta información es muy escasa por ejemplo cuando yo coloqué la importancia de abrir las ventanas muy poca gente sabía pensando yo que era algo común y pues si al menos podemos apoyar en algo así pues muy interesante y muy agradecido con ustedes por este espacio porque por ejemplo he aprendido que otras personas tienen los mismos problemas que yo y eso es muy interesante pues y que ojalá de acá podamos seguir compartiendo experiencias y no se quede solo en este webinar si no compartamos este conocimiento porque ya que somos plataformas abiertas pues no hay ningún problema con las licencias o quedarse con ese conocimiento muchas gracias voy a pararte perfecto muchas gracias daniel y vamos ya con la última que nos comparte rápidamente en tres minutos Oscar adelante muchas gracias bueno pues nosotros la verdad es que hemos implementado una solución comercial que es una solución en donde los dos ciudades en la ciudad de Ponferrada y en la ciudad de León donde toda la ciudad está todos los servicios todos los sitios públicos están sensorizados con medios de CO2 que miden el CO2 la humedad y la temperatura mediante una aplicación una app la gente al entrar puede conectarse con el lugar donde va a ir o tenerlo ya guardado en el teléfono y verificar el estado del CO2 esto es muy bueno porque no es necesario acercarse a los medidores para saber su estado y desde cualquier sitio se pueden conectar aparte de eso estamos utilizando software libre y redes abiertas y gratuitas como muy bien ha dicho nuestro compañero de TTN Madrid Juan Félix en las cuales todo el mundo puede conectarse y podemos implementar estas soluciones estas soluciones como las que habéis planteado que para que cada uno se construya su propio sensor y para que ayudemos a gente que las soluciones comerciales como las que nosotros tenemos son caras porque son así y bueno pues echarle una mano estamos aquí para lo que necesitéis nosotros estamos he dejado el enlace reiteliot.info y si queréis ver cómo funciona un poco más detalladamente hay reportajes de televisión en donde hemos salido y se explica perfectamente se ve el teléfono se ve la aplicación incluso si queréis me puedo conectar aquí con una plataforma de software libre donde se ve la ciudad entera todas las cantidades de sensores que hay y los datos que está registrando y controlando muy rápido si nos puedes pasar los enlaces o por el chat o ponerlos en el documento si la puse en el documento la página es rediteliot.info y si vais a la zona de prensa con los reportajes que nos han hecho en televisión se ve perfectamente cómo funciona el sitio está en o lo voy a poner en el chat para todos el enlace de acuerdo gracias perfecto muchas gracias Oscar y sobre todo gracias por la brevedad bueno pues pasamos al debate abierto a las preguntas en el chat habéis ido haciendo algunas preguntas que las habéis ido contestando entre vosotros por lo tanto lo que yo animo es a que levantéis la mano pongáis la cámara y hagáis preguntas así que rogamos que por el tiempo ya que estamos que sean preguntas y respuestas breves o si no pues que facilitéis alguna información para contactaros después pregunta adelante es una pregunta general para todos los que habéis puesto sus desarrollos se hablan se han repetido mucho los tipos de sensores que se utilizan que casi todos van en la misma dirección unos un poco más baratos otros más caros pero nadie ha comentado excepto bueno sin dar valores el precio que tendría su dispositivo o que se piensa hacer con ese dispositivo está todo en abierto para que la gente lo pueda desarrollar pero los que ya están desarrollados y pueden comercializarse que precio tendría bueno yo voy a hablar por el caso de Cine Network Madrid en nuestro caso lo que hemos hecho es organizar compras conjuntas y habremos construido aproximadamente 50 o 60 de estos dispositivos porque comprando los sensores por cantidad sale bastante más económico y el precio aproximadamente el dispositivo si te lo montas tú pues estará cerca de los 50 euros también han surgido algunas empresas que lo están comercializando ya como kit o bien montado y entonces el precio se encarece aproximadamente hasta los 70 euros o algo así la idea también es que una cosa es el costo de los materiales pero esto no debe ocultar otros costes que hay en estas soluciones que son los costes de mantenimiento porque estos datos van a una plataforma hay unos datos de conectividad y demás en el caso de Cine Network la conectividad es gratuita y la plataforma como comentaba en mi presentación también es gratuita porque es una plataforma descentralizada y de código abierto que hemos desarrollado en la propia comunidad muchas gracias ¿alguien más te anima? yo simplemente quería añadir el hecho de que la mayoría de los precios que se han dado son precios aliexpress sin aduanas sin IVA sin factura prácticamente es por dos cuando realmente quieres comprarlo desde un organismo oficial donde requieres factura o incluso factura electrónica como es el caso de la Universidad de Zaragoza entonces ahí ya tienes que comprarlo a través normalmente o sea de canales oficiales y prácticamente el costo es por dos podría decir que mi dispositivo estará en torno a los ciento y poco euros cuando pones realmente todos los costes reales mano de obra aparte me gustaría comentar por el dispositivo que estamos montando nosotros o que estamos proponiendo nosotros comprando a precio de Amazon que sale bastante más caro están los componentes en torno a los 60 euros tenemos hecho un pedido para validar si hay una opción válida para montar 10 dispositivos pidiendo Aliexpress y con esos precios sale que saldrían a 20 euros estamos esperando a recibir los componentes y ver qué tal nos va me preocupa un poco lo de los sensores falsos y demás que se ha comentado vamos a ver el objetivo que tenemos nosotros lo que estamos intentando es facilitar que cada uno se monte sus propios dispositivos por eso es todo completamente abierto por supuesto si una empresa industrializadora se metiera a hacer ese trabajo para el usuario final sería mucho mejor pero habría que pagar a la empresa industrializadora perfecto muchas gracias si os parece pasamos a una pregunta que tiene Franco es Clavone si hola yo soy de Argentina y estuve jugando con un MHZ19 compré dos y vi que tenía esto de la calibración leí que están calibrados de fábrica pero los dos que compré difieren en 100 ppm y leí que había tres maneras de accionalidad que calibra cada 24 horas teniendo en cuenta los valles que era A, B tiene una sigla y después una que es la cero calibration que se le tira un signal por los comandos digamos y después otra que era llevando un pin a cero lo que quería saber nos hemos quedado Franco quizás tendrías que apagar la cámara vale pues cuando se vuelva a conectar seguimos con con él una cosilla en lo que entra por si o si si nos parece mal que responda la anterior pregunta que han hecho el tema de los precios comentar que nosotros en C2Panel ya tenemos estamos vendiendo estos dispositivos hace más hace más o menos un mes y los tenemos los tres a la venta a través de la página web C2Panel.com y los precios son 239 euros el HDMI el C2Panel HDMI 99 euros el que te sale el que te saca la información en una pantalla LED y 79 euros el que está pensado para colegios vale y bueno es un precio bastante retador porque como dicen los compañeros pues cuando vas a comprar los componentes el precio practicante se duplica y aduanas etcétera pero creemos que por 79 euros sobre todo pensando en este caso para colegios pues se puede llegar a fabricar incluso probablemente por algo menos equipos con mucha calidad o con al menos la calidad suficiente ¿no? pues muchas gracias pasamos a la pregunta de Antonio López que tiene una una pregunta adelante Antonio la reflexión para la comunidad y es en respecto a los umbrales que ha comentado José Luis de 700 de aviso y 800 de alarma ¿no? y en nuestra experiencia con los sensores al menos con la mayoría de los sensores de los que hemos estado hablando aquí no creemos que la resolución permita diferenciar entre esos dos umbrales con fiabilidad de verdad en condiciones ¿no? entonces yo pregunto ¿qué umbrales os parece? o si en cambio estamos equivocados nosotros tenemos poca experiencia con los sensores y si es otro tipo de problema más de con manipulación o programación y pensáis que sí se pueden gestionar esas previsiones nosotros estamos trabajando con 700 y 1000 precisamente para diferenciar claramente dos estados distintos pero bueno lanzo la pregunta un poco ¿qué opinas de las experiencias al respecto? pues por comentar con los sensores los digamos cuando se calibran bien y tal se ve que sí se puede llegar a un nivel como de 50 si uno hace las cosas bien entonces 700 y 800 es difícil estamos de acuerdo pero es un poco también por dar un nivel porque ya si te vas a 1000 estás yendo al doble de riesgo que de 700 ¿no? es cierto pero es 50 más menos el 3% o sea más el 3% de lo que estés midiendo al final te vas a 70 80 cuando estés en 800 ¿no? entre cuando tienes un error de 80 sobre 700 800 realmente no sabes muy bien quiero decir que puedes estar todo el rato en el umbral y cambiando entre aviso y alarma de forma continua ¿no? y nos preocupa un poco ese efecto bueno podemos o sea que eso es lo que proponemos nosotros si veis que eso es demasiado ajustado se puede podéis hacerlo un poco más precisamente nuestra idea por eso era ir a un sensor de más calidad como había comentado la persona de zinc del grupo de aquí de Madrid pero bueno nuestra experiencia con el sensor hasta ahora no ha sido muy buena pero precisamente por eso consideramos que igual los MHZ estos pues igual se quedan un poco justos de calidad para este tipo de aplicación pero bueno lo pregunto precisamente aquí a ver si alguien tiene una más clara si me permitís a mí decir que dentro de una misma aula o dentro de una misma sala te puedes encontrar con diferencias mayores de eso según donde lo coloques de si hay corriente no hay corriente zonas más muertas zonas más incluso la altura entonces el poner 700 800 una vez que lo calibres en la calle un rato prácticamente lo que vas a ir viendo cuando estás en un aula va a ir subiendo de forma paulatina conforme vaya habiendo gente entonces prácticamente ese 700 700 lo que te están diciendo es ojo tienes que ventilar con lo cual da un poco igual si realmente está saltando a 650 o a 850 porque es un poco relativo con lo que estás teniendo tú en ese aula creo que es más importante saber dónde colocarlo en el aula por ejemplo dónde colocarlo dentro de un ambiente porque las diferencias son mucho mayores pero una vez colocado si no hay nadie respirándole encima la subida es paulatina con lo cual esos 100 sí que tienen resolución que no precisión como para dártelos me voy me vais a permitir que además complete un poco lo de Enrique en los 200 o 300 sensores que nosotros tenemos en la ciudad creemos que lo más importante es justamente lo que ha dicho es decir dónde se coloque de hecho nosotros hemos puesto sensores que no tienen pantalla para evitar puntos de contagio porque realmente dónde hay que colocarlos en el peor sitio de ventilación del local y ahí es donde hemos detectado las grandes diferencias bueno simplemente era esa pequeña consideración todos estos equipos que se conectan a redes a redes abiertas y son muy muy interesantes y de ahí que pretendamos también a través de TTN expandir estas redes porque son baratas accesibles y gratuitas y muy útiles para este tipo de proyectos muchas gracias Oscar pues pasamos a una pregunta de Claudio que nos la escribe por la mala conexión que tiene en Chile y es ¿qué se hace en ambientes donde hay calefacción por combustión? ¿acá se usa leña en general? ¿cómo definir o ajustar los tramos considerados seguros en este tipo de casos? Bueno comentar si hay calefacción por combustión o si hay cocina de gas o de un combustible fósil y esa CO2 de combustión está yendo a la habitación eso es otro peligro que se debería evitar digamos esos gases de combustión deberían ir afuera sin mezclarse con el aire ¿no? y eso también se debería trabajar en ellos si no se puede pues eso nos sube el nivel de cero y claro puede subirlo una cantidad variable si se puede medir pues pues decir bueno pues en vez de tenemos 800 porque estamos tenemos gases de combustión entonces se le suma a eso 300 en vez de 400 a 700 pues vamos de 800 a 1100 esa sería la forma de pero vamos en realidad es más importante yo diría que es un problema que hay que tratar de controlar si es una estufa de leña o una cocina de gas ese gas de combustión tiene que salir afuera perfecto gracias tenemos una ah perdona Oscar adelante no nada completar también eso es decir nosotros nos hemos encontrado casos en donde hemos tenido que añadirle también un detector de partículas que es muy sensible a todas las estufas de leña etcétera etcétera porque estábamos notando que había contaminación cruzada del exterior pues al poner detectores de partículas de PM2.5 y PM10 detectábamos perfectamente donde podía venir la concentración en estas ciudades el ambiente exterior también lo estamos lo estamos midiendo en esta misma red con sensores de partículas PM2.5 y PM10 perfecto pues muchas gracias tenemos otra pregunta bueno si alguien quiere hacer alguna en directo mientras voy poniendo las del chat me pregunta una cosa Elena y la contesto sobre los límites del CO2 si es un sitio que hay un filtro EPA un filtro de otro tipo entonces se pueden permitir niveles más altos hay una calculadora que hizo Pablo Fuente en colaboración conmigo la pongo ahora en el chat entonces si estás filtrando al menos para la pandemia se puede permitir más CO2 perfecto pues vamos a la pregunta de Marco Amoedo que dice que yo quería preguntar si alguien se ha planteado utilizar Home Assistant con Spon como backend nosotros hemos utilizado el diseño de TNT Madrid y lo estamos probando con estos modelos y con muy buenos resultados ¿quién quiere contestar? venga Oscar simplemente decir que yo siguiendo Twitter sí que he visto varias propuestas que utilizan Home Assistant para recibir los datos visualizarlos incluso para encender o pagar cosas y hacer de verlos por Twitter no he visto si hay alguien de aquí que lo esté haciendo pero sé que hay a nivel mundial si están haciendo cosas en nuestra empresa en nuestra empresa hay desarrolladores que lo están haciendo precisamente para Home Assistant incluso están utilizando Grafana para poder hacerlo se hace perfectamente y es muy muy sencillo ¿de acuerdo? para que simplemente de hecho están utilizando también la red TTN que ahora veo a Juan Feliz para poder hacer todo esto y unir todas estas aplicaciones que además son todo software libre y nosotros estamos encantados con ello sí, yo tengo un yo tengo con Home Assistant el JCUK 300 supongo aquí si alguien lo quiere enlazar y probar para comparar vale, perfecto pues muchas gracias tenemos otra pregunta de Mauricio García que dice que los sensores sin medir electrónicos tienen la peculiaridad de que tienden a ser muy sensibles y a descalibrarse con facilidad ¿existe alguna recomendación para que no se descalibren tan fácil? aquí tenemos a Elena que es la experta en calibrar bueno, como he comentado en mi intervención algunos fabricantes incluso aconsejan ese precalibrado antes de usarlo porque en el transporte parece que las vibraciones como comentaban el movimiento puede afectar a la medida de CO2 una recomendación pues han dicho algunas aquí tampoco es cuestión de no es un juguete el medidor normalmente tenemos el medidor en un sitio estático y es la forma en la que mejor puede funcionar no necesitamos hombre, nos hemos llevado medidores al supermercado o a una oficina o un perón que tampoco se trata de de trastearlo mucho o de someterlo a la presencia de ciertas cosas una de las cosas que quieren hacer como ha comentado Mila en el chat en el Eufor es un poco someter también algunos algunos compuestos dentro de la cámara de simulación atmosférica y ver cómo se comportan los diferentes medidores antes han comentado que que los electroquímicos otro tipo de sensores que simplemente con el el gel hidroalcohólico les afecta porque es un volátil y les puede afectar los enedir en principio no debería pero se pueden testar a ver si afecta perfecto muchas gracias Elena damos la palabra a Ángela Barrera que nos quiere hacer una pregunta adelante Ángela ¿me escuchan? sí ¿cómo están? bueno nosotros estamos en en Colombia hemos hecho también pruebas y análisis al respecto acá la problemática ha sido bastante sensible en espacios confinados como transporte ahorita iniciamos el tema de colegios el tema es que estamos mirando hay mucho énfasis en la medición entonces yo mido con un sensor de de diferente calidad o de diferente sensibilidad pero a la hora que yo tengo un dato tengo que tomar una decisión y es básicamente renovar el aire entonces la decisión que yo tengo que tomar es cómo renuevo el aire supongamos que en un colegio en un salón yo detecto un nivel por encima de las 800 partes por millón y la solución que se debería estructurar sea por digamos una una empresa o por un maker como los que están participando sería además de saber si estamos en un nivel salubre o seguro de concentración de partículas de partes por millón también cómo tengo que proceder a renovar el aire porque en el caso de que tuviera un sistema de calefacción o un sistema de enfriamiento probablemente no sea simplemente abrir una ventana o una puerta o una entrada y una salida sino ver también en qué intervalos tengo que hacerlo durante cuánto tiempo tengo que hacerlo y cómo lo llevaría a cabo es más mirar la solución como un todo y no solamente enfocarnos en medir 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 sino medir y establecer un protocolo de renovación gracias 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 Ángela pues bueno desde aquí si queréis os respondo veo que también está compartiendo en la web de AERIAMOS podéis encontrar protocolos guías que estamos haciendo desde las diferentes entidades justamente para esto para mantener el equilibrio como bien decías entre la temperatura y la ventilación entonces lo que recomendamos a grandes rasgos y para no entrar mucho en detalle porque no es el tema de hoy es una ventilación cruzada constante y distribuida entonces con abrir las ventanas pues 15 centímetros de manera constante intentamos asegurarnos estos niveles de CO2 y más si tenemos un medidor que nos puede ir viendo como actúa por lo tanto os animamos a que miréis las guías las guías sobre todo también están pensadas cuando no existe el medidor y si necesita ir un poco más a ciegas pero al final es aplicar esto y con el medidor pues poder reducir un poco creo que más o menos ha quedado la respuesta clara si alguien más tiene algo que añadir simplemente he compartido la pantalla que es una de las guías hay un par de guías y están en la página web de EREAMOS y los estoy poniendo también en el documento compartido y precisamente explicamos eso a partir de gente que lo ha hecho que ha hecho medidas y tal entonces muy importante lo que dices lo que pasa claro primero hay que medir una cosilla hay una nota técnica de prevención en la normativa española en la normativa de prevención del año 2000 que es la NTP 549 que habla específicamente de los niveles de ventilación relacionados con el CO2 y estamos hablando del año 2000 es decir no estamos hablando de algo de este año perfecto pues muchas gracias Antonio López ha levantado la mano no sé si es la pregunta anterior o si es que tiene otra pregunta era la pregunta era la pregunta anterior muchas gracias vale perfecto pues vamos a seguir con las preguntas si alguien tiene alguna en directo porque no me tengo derecho disculpad es que escribís mucho vale tengo una pregunta de Mario que dice tengo 6 sensores MHZ19 que están funcionando desde hace unos 3 años y dan valores muy bajos creo que hay que calibrarlos a 2000 ppm como comentan algunos datasheets de este fabricante el del MHZ14 o el 16 no lo recuerdo algún consejo para obtener un ambiente controlador de 2000 o 5000 en casa bueno en casa 2000 se puede alcanzar fácilmente dentro de un de un coche con personas el problema soy Mario soy Mario disculpadme que a lo mejor tengo que ampliar un poquito más la consulta a ver yo llevo mucho tiempo trabajando con estos sensores no he creado el medidor ahora si lo que bueno lo he sacado y lo he ido expandiendo porque ahora es más útil que nunca pero vamos yo lo llevo haciendo pues por lo menos 4 años entonces yo mantengo algún sensor de hace 3 años que veo porque yo guardo mis datos en influxDB y los visualizo con grafana que lleva una un camino descendente completamente y en algunos datasheet del fabricante de Wensen hablan de calibrar a 2.000 o 5.000 ppm no concretamente en el de este sensor del que hablamos el MHZ19 pero pienso que es simplemente porque han no han metido esa información la han obviado porque realmente si miras diferentes datasheets de ese fabricante te van dando la información con cuentagotas y en cada datasheet van diciendo unas cosas pero realmente todos los sensores funcionan igual entonces pienso que lo que sucede es que van haciendo esa autocalibración a la parte baja de las 400 ppm pues efectivamente viendo cuál es el mínimo al que van llegando día tras día pero la parte alta claro no la calibran ¿qué sucede? que con el paso del tiempo es esa lámpara que hay dentro del sensor va perdiendo intensidad se va ensuciando va dando menos luz eso lo que está haciendo al final es que el detector detecte menos luz y de alguna forma está invalidando esa calibración que él trata de hacer por software entonces haciendo esa calibración de la banda alta creo que le llaman de 2000 o de 5000 se supone que ya se arreglaría claro el problema está en cómo conseguir eso en un ambiente doméstico claro en un coche ya sé que podemos llegar a 2000 yo ahora aquí ahora mismo como os digo en uno tengo 2700 y en otro tengo 3100 ya estoy en una habitación normal pero llevo todo el día metido en esta habitación claro el tema es saber que realmente estoy a 2000 no solamente saber sí Mario lo que hemos mostrado en la última transparencia del CEAM por falta de tiempo no he dado muchos detalles pero van a hacer lo que tú comentas va en un entorno controlado de CO2 controlando la cantidad de CO2 que se inyecta en la cámara van a probar los sensores a ver realmente si dan esa electricidad de CO2 con lo cual te animo a que envíes tus sensores al CEAM para que los testen en breve en febrero lo van a hacer y comentar otra cosa el truco que hacemos incluso en cosas de investigación cuando tienes que medir una cosa y es difícil la calibración es difícil lo que hacemos es un medidor de referencia por ejemplo yo os diría a los que estáis haciendo los makers pues conseguir uno de estos de ARANET que funcionan muy bien y entonces compararlos según van subiendo y bajando en la habitación si se desvían esto te da una pista y luego puedes llevar tu ARANET y ponerlo junto a lo mejor a los otros sensores que tienen otras personas y así digamos te vas haciendo puedes detectar si hay fallos pero lo que hemos visto con lo que ha hecho Elena es que lo que varía mucho con estos sensores en medir es el valor de cero digamos el cero sube y baja y todos los mediadores miden en paralelo pero unos más arriba que otros sin embargo la respuesta eso de momento no lo hemos visto variar a lo mejor como decía Mario cuando envejezcan los sensores esto puede pasar más o a lo mejor algo no lo sé de acuerdo perfecto pues muchas gracias justamente esta es una de las preguntas que le ha mauricio si lo voy a buscar con el anexuato o sea que ya ha quedado respondida Ángel Gallar también me pide la palabra adelante Ángel Sí muy buenas mira yo soy representante del centro educativo que todavía no he hablado de ningún centro y digamos ¿me oís? Sí, sí, sí Sí Nosotros estamos ubicados en Mataró a 40 kilómetros de Barcelona y como centro educativo y bueno como profesor de tecno también así más o menos maker no tanto al nivel en que se está hablando hoy ¿no? Pero sí que nos gustaría por mi parte ofrecernos como centro por si alguno de estos makers o más la fundación que sea pues quiere probar los medidores ofrecer por otra parte tenemos impresoras 3D con lo cual no están paradas porque estamos haciendo proyectos y tal pero sí que las podíamos poner a imprimir para hacer serie o lo que sea y tenemos un grupo de alumnos también asociados en forma de cooperativa como medida intensiva a su currículum digamos y que están trabajando y ofreciendo servicios al instituto y también a ellos pues se les podía encargar pues trabajos de montajes así más sencillos en serie y tal es más mi intervención es más un ofrecimiento de abrir las puertas a ideamos digamos pues para para colaborar en lo que haga falta y por otra parte veo muy interesante desde el punto de vista educativo en lo cual ya que hoy aquí en la charla asiste gente de todo el mundo ya no digo que sea un Erasmus porque si hay que esperar el trámite administrativo del Erasmus pues igual los medidores llegan de aquí dos años pero pero sí que iniciar el contacto con centros de todo el mundo pues para entre todos pues o entre dos o tres centros pues crear un crear un medidor a nivel de alumnado que ellos los alumnos al mismo nivel pues se puedan 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 diseñar y puedan digamos crear sus propios medidores para instalarlos en las aulas ¿no? Y un poco a esta idea y luego otra pregunta que una pregunta así quizás a Enrique que lo ha comentado la importancia de poner el sensor a un depende de donde lo pongas en el aula pues te mide o no te mide lo que nos interesa ¿no? Si hay algún tipo de sensor que mida la corriente de aire la pregunta ¿no? Digamos que bueno si hace si hay corriente una persona la nota digamos oye hay corriente de aire porque se mueven los papeles encima de la mesa pues si hay ¿no? Pero ¿hay corriente si no se mueven los papeles? ¿no? Lo dejo así en el aire y un poco pues sería igual pues para incorporar algún algún sistema de comentar rápidamente el aire o sea la forma de visualizar el aire es imaginarte que alguien está fumando no encenderá una cerilla entonces al principio ves el humo pero al rato lo hueles ¿no? Entonces en cualquier sitio donde hay gente hay una y sobre todo si estás ventilando hay un movimiento de aire y en 10-15 minutos se mezcla la habitación como en una clase incluso los alemanes decían que en 2 o 3 minutos no se va mezclando entonces y los miembros de aire hemos hecho muchas medidas tanto en lo vertical como en horizontal y vemos como decía alguien pues diferencias de 100 partes por millón entonces al final decimos si se puede poner el sensor en el medio mejor sino en una pared alejado de las ventanas y que no esté pero estas diferencias no son muy grandes comparado con lo que estamos tratando de hacer y otra vez por decir o sea no hay que obsesionarse con 700 800 lo que estamos tratando es de eliminar los sitios que tienen 3.000 4.000 y 5.000 entonces esto esto se puede hacer y que se te ponga rojo en 700 800 bueno eso da igual decidir lo que os parezca práctico pero sobre todo hay que eliminar los sitios darnos cuenta los sitios que tienen niveles muy altos y eliminarlos perfecto y Ángel respecto a lo que comentabas de las guías para los para los alumnos para ofrecer el centro como ahora estamos en contacto a toda la información que nosotros estamos recolectando con lo que estamos haciendo los pilotos nosotros la idea es hacer pues todas estas guías de manera muy didáctica para que estén disponibles y con todo lo que vayamos compartiendo también ir poniéndolo en la web para que esté a disposición entonces yo creo que ahí encontraremos como bien dices opciones de colaborar y de poder hacer cosas en vuestro centro y con vuestros alumnos vale gracias seguimos en contacto en contacto envía a info arrobaireamos y seguimos en contacto vale tenemos la pregunta de Franco Schiabone que la escribe por aquí porque antes se ha quedado sin conexión quería saber si alguien había calibrado el MHZ19B y qué tipo de calibración sufiere en usar creo que más o menos la hemos respondido antes yo te puedo decir que yo los he calibrado en todas las formas posibles o sea el ABC funciona bastante bien lo que pasa es que tienes que esperar un día conectado constantemente además se ve se ve muy claramente porque de repente pega un salto y una vez está calibrado pues va razonablemente bien siempre y eso claro tiene que ser en un entorno en donde el PO2 pues baje al nivel de base durante algún periodo de tiempo en las 24 horas que es el en principio lo que soporta directamente según el datasheet aunque parece que se puede cambiar el segundo hay un comando de calibración de cero que yo entiendo que hace exactamente igual que lo que pasa es que tú decides cuando lo aplicas entonces tú puedes yo pues eso en los dispositivos que he hecho tener un botón que si tú lo pones fuera y le das al botón una vez que veas que está estabilizado le das al botón hace la calibración o lo puedes mandar por un comando por software que también está implementado que le puedes le puedes mandar y pero vamos programáticamente hace exactamente igual manda el comando de cero calibration y funciona bastante bien luego hay una con la calibración como decía Mario a un cierto digamos para tener una calibración a un nivel alto que eso te calibraría un poco la ganancia a 2000 lo que propone esa es la única que le he probado pero las otras dos funcionan o sea la forma más fácil es activar la autocalibración y dejarlo fuera durante un tiempo un día y eso debe calibrar el sensor perfecto yo me gustaría añadir un poco va a depender un poco de cómo esté el sensor si el sensor está fijo o lo puedes sacar a la calle mi opinión personal es que sería interesante sacarlos para calibrarlos a la calle 20 minutos en una zona sombría pero más o menos buscando un poco la humedad temperatura donde va a estar trabajando calibrarlos en casa por mucho que estés ventilando no acabas calibrando el 400 y en cuanto al modo de calibración uno es calibrarlo una vez con un método o el otro y ya no lo tocas y le quitas la autocalibración porque si no la autocalibración lo que va a hacer es el valor mínimo que él vea en X horas utilizarlo como 400 entonces si le pones cada 24 horas te tienes que asegurar que cada 24 horas él ha renovado completamente el aire abriendo ventales y puertas para que llegue el aire de la calle si no poco a poco te va a ir variando lo que es la base y lo que va a hacer es subir la base subir el 400 con lo cual puede estar el 800 y el cacharro te va a decir que 400 porque la última medida que ha visto es 800 y la otra es se puede modificar cada cuántas horas lo ve entonces una medida bastante interesante suele ser 192 horas una cosa por el estilo que viene a ser 8 días en un colegio a los 8 días es muy probable que en algún momento sí que haya visto lo más cercano en 400 pero desde luego ya va a depender si lo puedes mover o no si lo puedes sacar a la calle lo ideal es poder sacarlo a la calle cada 2-3 semanas dejarlo 20 minutos y poner el cero fijo o por comando o por botón perfecto gracias se nos están quedando muchas preguntas por responder Blanca tenía una pregunta que era la diferencia entre dos tipos de medidores que han presentado los de panel CO2 el PIP y el HDMI no sé si queréis hacer algo muy breve explicarlo y que si no pues en la web lo puede encontrar porque tampoco es el objeto de la reunión pero no están ya vale pues lo que te animamos ya te pasa Blanca contáctame enviame un email y os pondremos en contacto para que lo podáis lo podáis mirar vamos a ir cerrando ya porque hay un montón de preguntas que las guardaremos en el chat y iremos respondiéndolas había si os parecía interesante Oscar nos iba a enseñar lo que estaban las mediciones por ejemplo ahora mismo en la zona donde habían instalado nuestros medidores que son mediciones públicas Oscar si lo puedes compartir y explicar brevemente y así no te oímos Oscar disculpad ahora ya me escucháis verdad bueno nada estas son por ejemplo como veis Rafa que lo conocéis mucho son las mediciones de los últimos dos días en León que es uno de los sitios que tenemos veis la cantidad de medidores que tenemos es una implementación en software libre en este caso y como veis casi todos los sitios del ayuntamiento de León pues están sensorizados yo aquí en mi pantalla no veo aquí tenemos el mínimo el máximo la media la actual y aquí tenemos el CO2 instantáneo en cada una de las instalaciones supongo que lo estaréis viendo esto es una curiosidad para que veáis cómo funcionan este tipo de sistemas bueno hay un montón la temperatura y la humedad que también son valores muy interesantes a la hora de ver esto y bueno nada simplemente simplemente era eso como curiosidad y como cierre que esto todo se pueda hacer que os animo a que continuéis a que continuéis trabajando esto es muy interesante muy práctico que sobre todo proteja a la gente de acuerdo ánimo perfecto pues muchas gracias bueno desde aquí agradecer toda la información que habéis compartido recogeremos todas las todas las preguntas iremos contestándolas y os animo a que nos enviéis que pongáis en el documento que hemos creado todo lo que consideréis y que nos vayáis enviando todo lo que consideréis interesante porque lo iremos poniendo en la web a veces bueno lamentablemente tardamos un poco más de lo que nos gustaría porque bueno recordamos que de todas las entidades es un trabajo que hacemos de manera de manera voluntaria pero que intentamos ser lo más ágiles posible y que estamos a vuestra disposición sin más no sé si quieres añadir algo no vale no sé si he creado un problema vale perfecto pues nada muchas gracias a todo el mundo y hasta otra construimos un mundo con más oportunidades para las personas para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible Fundación Ibercaja juntos hacemos más